No, ahorita se va a abrir la tableta, mamá. Vale, avísame y sigue. Bueno, fíjate si está saliendo. Ya está. Ya está, en vivo. Hola. Hola, hola. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Bienvenidas, bienvenidas. Hola, chicas. Voy a subir el volumen aquí. Ya está. Hola, ¿cómo estás, Mercedes? Buenos días. Gracias, Mercedes. Dice, saludos desde Ecuador. Hola, Mercedes. ¿Cómo están? Hola, chicas. Buenos días. Hola, Justina. ¿Cómo estás? Silvia. Buenos días. Hola, Paola. Lizeth. Buen día, chicas. Desde Guatemala. Hola, milagritos. Hola, milagritos. Hola, Angie. ¿Cómo estás? Hola, señora Marina. Buenos días. Mónica. María Valesca. Hola, María Valesca. Estuvimos hablando en la mañana. Hola, chicas. ¿Cómo están? ¿Cómo están todas? Buenos días. Buenos días. Gracias por sus corazones. Gracias por sus likes, Kiara. Buenos días. Hola, chicas. Mercedes Riva de Neira. ¿Cómo están todas? Mirna, Miriam. Hola, milita. Gracias, chicas. Gracias, chicas. Gracias a todas las que se están conectando. Muchísimas gracias. Algunas me han comentado que en la mañana han estado apuraditas para acompañarme en esta transmisión. Se los agradezco un montón, chicas. Hola. Hola, Marielita. ¿Cómo estás? Hola, Raquelita, Meche, Angélica. Todas, chicas, bienvenidas. Bienvenidas todas. ¿Cómo están? Yo feliz de compartir una transmisión más con ustedes. Gracias, Artística Oficial, por esta oportunidad. Y hoy día estamos empezando ese reencuentro internacional. Así que van a ser días donde ustedes van a poder tener, en verdad, las clases de muchas maestras de Perú. Nosotros transmitimos desde Perú y de otros lugares también, ¿no? Desde otros países. A ver, me voy a centrar bien para que todo salgo ok. ¿Me confirman, chicas, si se ve, si se escucha bien? Gracias. Dicen que hay unas maravillas en mi espalda. La silla. Sí, sí, muchas gracias, chicas. Gracias a todas. Gracias, profesora Malú. Dos nomás. Gracias, profesora Malú. Gracias, mi Yuli. Gracias, señora Soledad. Mi nombre es Milagro Ruiz. Y somos de Artesano de Mili Ruiz. Así nos encuentran en las redes. Artesano de Mili Ruiz. Este es nuestro logo. Una mandala. Y el día de hoy les voy a mostrar lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un hermoso, hermoso proyecto. Gracias. Así que si tienen nenas, tienen pequeñas en la casa, pueden hacer para ella. Pueden hacerla para negocio. Ya. Y así dan inicio a su emprendimiento. Les voy a mostrar lo que vamos a hacer hoy, ya, chicas. Miren, miren quién ha venido hoy. Está lista para ir a la playa, miren. Lista, listísima, con el short. Ahí está el top. El flotador, infaltable, el flotador. Buen día a todas, chicas. Bienvenidas. Gracias por confirmar el audio. Gracias por los likes. Gracias por sus corazones. Yo feliz de compartir con ustedes, ya. Así que el día de hoy vamos a trabajar esta hermosa muñeca que está lista para ir a la playa, ya. Nuestra muñequita playera. Así que ella se está preparando ya para el verano. Así que les voy a comentar primero qué es lo que hemos usado para hacer esta muñequita. Y en un ratito les voy a acercar la cámara, ya. Pero ahí creo que hasta por el momento estamos bien. Ahí cualquier cosa me escriben, chicas. No las puedo leer a todas. Voy a tratar de ir leyendo algunos comentarios. Buenos días, profesita linda. Gracias, chicas. Bueno, chicas, ha llegado alguien a acompañarnos. Nos va a acompañar un momento nada más. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestro pequeño Valentino para que lea sus comentarios. María del Carmen Ospinan dice, Buen día desde Colombia. Veo y escucho muy bien. Gracias. Gracias. Él es Vale, mi pequeño hijo de 11 años, que ocasionalmente nos ayuda en las transmisiones. Así que ahora está en un momento de break del colegio, de las clases, del colegio, bueno, de las clases virtuales. Y se ha venido un ratito para leerme los comentarios de chicas. Así que les voy a explicar lo que he usado. Para la carita, estoy haciendo ahorita la naricita que les voy a enseñar. Mire, para la cara, la carita, bueno, cara, nariz, el cuerpito, el cuerpo, manitos y piernas, he usado, he usado, perdón, tela, este, licra, ya, algodón licrado. Le llaman tela de doble rebote también, ¿no?, en otros lugares. Bueno, acá le llamamos, este, licra o algodón licrado, ya. Luego, esto es una tela felpa. Es una felpa, la felpa que usamos para las toallas. Hola, profe, buenos días desde mi bella Bucaramanga, Colombia. Gracias. Bienvenidas, chicas, bienvenidas todas. Los zapatitos están hechos de paño. Este es paño lenci, ya, he usado dos tonos. Lleva unas plantillitas de madera, no sé si ven ahí, lleva unas plantillitas de madera. No tiene varilla, pero sí tiene alambre, las piernitas tienen alambre, ya. He usado polar para el flotador de unicornio. Me voy a sacar la toalla un ratito para que vean el flotador, ya. Ese es el flotador. Para el flotador he usado, este, tela polar. Tela polar, esto también es tela polar. Los rulitos del unicornio están hechos de paño lenci, ya, igual que las florecitas. La visera también está hecha de paño lenci. El cuernito está hecho en una telita dorada. En Perú se llama la me, ya, la me se llama. No sé cómo se llamará en tu país, porque sé que hay chicas de muchos lugares. Entonces, el cabello es lana, ya, es una lana, no es la más delgada, tampoco es la más grosa. Es una lana intermedia, ya, un grosor intermedio. Vean, mi guerra dice, qué linda muñequita. Gracias, chicas. Y, bueno, esta es una telita, la tela de los polos, ya, tela de algodón. Tela de punto, tela de algodón. Ahí no la vamos a descubrir mucho. Ya, ahí está. Ya, pero es la telita de los polos. Mira, es una telita que estira, ya. Así que, vamos a empezar, chicas, ya. Vamos a empezar, vamos a dejarle a nuestra muñequita playera por acá, para que nos acompañe. Seguramente que nuestras amigas que van a ir ingresando van a ir preguntando, ¿y qué estamos haciendo? Así que la vamos a dejar acá. Brenda Guerrero dice, buen día desde México, saludos. Hola, gracias, bienvenidas desde México, chicas, bienvenidas todas. Ya, me dicen si está bien la cámara. Buen día, buen día, Yanira, buen día, Ale. Qué bonita niña playera. Sí, es tan linda. Me confirman, chicas, está bien, este se ve bien. Sí, ¿verdad? Hola, Eli. Senaida Cagillo dice, se lo usa, se usa, Nueva Jersey. Hola, Senaida. Ella es una amiguita de, bueno, del lugar donde nosotros, este, hemos vivido toda la niñez. Que es justamente un lugar que se llama Playa Las Delicias. ¿Por qué creen que hice esta muñeca? Este lugar, Playa Las Delicias, es una, es un distrito de Lima, de la capital. Está al norte de Lima. Y así que nosotros hemos vivido junto a la playa todo el tiempo. Así que hoy día hice mi muñeca playera, por eso, la playerita. Gracias, Alma Wilson. Bienvenida, Betty Aguilar. Muy bien, chicas, vamos a empezar. Gracias, gracias, gracias. Ahí no las puedo leer a todas, chicas. Les prometo que terminando la transmisión, las leo a todas, ¿ya? Las leo a todas, pero en este momento no puedo leer todito los comentarios. Y vale, está en recreo. Así que está, entre que coma y que lee. Buenos días, Roxanita. Buenos días, Miriam. Ya, miren, chicas, tengo la carita, está hecha en tela licrapiel, ¿ya? Está rellena, no está dura, no la he rellenado hasta que quede dura, ¿ya? Pero sí está bien llenita, no queda ningún espacio. Carmen Beatriz Gramajo dice, buenos días, profesores de Tucumán. Buenos días, bienvenidas, Tucumán, Argentina. Marielita, hola, Marielita. Y nos acompaña la profesora Mariela también. Gracias, Marielita, por estar ahí acompañándonos. Gracias a todas, chicas. Voy a cerrar esta cabecita, ¿ya? Pero no voy a ajustar, solamente voy a hacer puntadas largas para que la napa no se salga, ¿ya, chicas? Pero no voy a, hasta que quede totalmente cerrado, ¿no? Porque si no, pierde la forma nuestra cabecita. Eli del Pilar, José Cabeca, dice, Buena muñequita, dichosa ella, como terno de baño, acá en Ecuador no se puede, no se puede piscina. Acá tampoco se puede ir a la playa ni piscina, pero está preparándose para cuando acabe todo. Está lista para ir a la playa, Eli. Y tú no te preocupes, que tengamos fe de que todo va a mejorar. Y bueno, ya más adelante otra vez volveremos a hacer las cosas que tanto nos gustan, ¿no? La playa, a las que les gusta la piscina, en fin. Ana Pino Cardela dice, Saludos desde Valencia, España, y en los proyectos de Profe Maravillosa. Estoy muy feliz en su transmisión. Gracias, bienvenidas, chicas desde España. Buenas, bienvenidas, saludos a todas, cariños a todas. Yo más que agradecida con ustedes, chicas, porque nos eligen, porque se quedan con nosotros. Así que recuerden, la dinámica es compartir, ¿ya? La dinámica es compartir para luego sortear nuestros moldes. Y las que van a entrar a los sorteos son nuestras amigas que son distribuidoras de contenido. ¿Quieres explicarles? Ya. Este, para entrar, para poder hacer, este... ¿Cuál es la meta, mamá? La meta a 700 compartidas. La meta es 700 compartidas. Si llegamos a esta meta, vamos a sortear... Centímetro, corazón. Vamos a sortear moldes. Vamos a sortear moldes. 100 compartidas es un molde. Así que 700 compartidas son 7 moldes. Ajá. El sorteo se va a hacer con las distribuidoras de contenido. ¿Y qué necesitas para ser distribuidor de contenido? Compartir en un grupo, compartir en dos grupos, compartir a tus amigos, en tu muro. Compartir, compartir en pocas palabras. Y así podrás aparecer como distribuidor de contenidos en diferentes transmisiones. Y entrar al sorteo. Ajá. Muy bien, Vale. Lo he explicado bastante, bastante claro. Así que, compartan, chicas. Ayúdenos a compartir. Y nosotros, en agradecimiento, vamos a sortear nuestros moldes. Artística, oficiales, los que se encargan del sorteo. Y, por cada 100, compartido. En verdad, vamos a ir viendo cómo vamos compartiendo. Pero, el sorteo va a ser entre las que aparezcan como distribuidoras de contenido. Profe Hermosa, tengo que salir a pagar los servicios. El video queda grabado, este, querida Marina. Gladys Acevedo dice, buenas tardes, profe, desde Francia. Guau, bienvenida, bienvenida, Gladys. Bienvenidas todas, chicas. Chicas, miren, chicas, he tomado la medida y he marcado el punto medio. Ven aquí, he marcado el punto medio. Y aquí, en el punto medio, voy a hacer una hendidura, ya. Una puntadita así. Y voy a hundir, porque ahí va a ir pegada a la nariz, ¿ya, chicas? Buenos días, tu costura. Buenos días, gracias por esos corazones. Gracias por todo, chicas. Muchísimas gracias. María Vález Casilva Muñoz dice, qué lindo su hijo, muy claro. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, sí, él nos está acompañando hoy día, este, este, en clases. Así que en un momento ya se va. Bendiciones, dice, gracias, chicas. Gracias, un millón de gracias. Patricia Azucar Bravo dice, muchos saludos desde Chile. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Bienvenidas todas. He hecho una puntada nada más. Y ahora voy a hacer un remate atrás, ¿ya, chicas? Y ahí ya lo voy a dejar. Porque cuando el hilo es largo, a veces se enreda. ¿Ya? Así que te voy a dar otro punto. Elizabeth Dulanto dice, un tropeel secretaria, profesor. Procerita. Sí, ya me han dicho muchas cosas de él. Sí, chicas, gracias. Vayan a nuestra página. Somos artesano de Mili Ruiz. Y revisan o miran nuestras transmisiones. Ahí van a ver que él siempre nos está acompañando. Luego las lee. A veces les cambia un poco los nombres. Así que no se preocupen. Así que tal vez les cambie el apellido, el nombre. Pero nos vemos con mucho cariño, de verdad, chicas. Estamos muy felices de compartir con ustedes. María de la Paz dice, compartido de Chicago y bendiciones. Gracias. Bella, muy hermosa, mi querida profe. Gracias, gracias. Se ve muy bien. Ya, miren, he hecho una hendidura acá. Punto medio, ya una hendidura más o menos un centímetro. Como una puntadita, y va, ya. Y ajusto atrás. Ya, nada más así. Susana R.B. dice, buen día, profesora. Saludos desde México. Una alcachofa del profesor Raúl Romero. Bienvenidas todas las alcachofas, chicas. Bienvenidas todas las alcachofas. Siempre están ahí atentas a las transmisiones. Hola, Angicita. Buenos días. Creo que no te saludé, Angie. Discúlpame. Distraída yo. Bueno, buenos días, profe de Lima, Perú. Gracias. También somos de Lima, Perú, chicas. Estamos transmitiendo desde Lima, Perú. Ya. Ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente. Ya. Voy a poner la naricita para tenerlo como referencia. Ya. Y voy a ir marcándolo. Hola. Vale, me avisas si salimos, hijito. ¿Me avisas? Ah, ok. Chicas, hemos regresado. Algo pasó con el internet. Mil disculpas, mil disculpas. Este celular ya está pidiendo ya cambio, chicas. Algo pasó. Pero están ahí. Muchísimas, muchísimas gracias. Ya. Ya, miren, he marcado, miren, yo pongo siempre esta, la naricita como referencia donde va a ir pegada. Y de, de, hacia un lado un centímetro, hacia el otro lado un centímetro a la altura donde termina la nariz. Ya, aquí más o menos. Y de acá hacia, hacia abajo, voy a poner aquí. De aquí, donde he marcado el punto que va a ir acá, de aquí hacia acá, cinco centímetros. Ya, cinco centímetros no es recto, sino es ligeramente en diagonal. Ya, entonces voy a ajustar aquí y ahí se va a ir formando los cachetes y luego la sonrisa. Ya, chicas, eso es lo que voy a hacer ahora. Sandra María dice, saludos, profesor, si me conecto, ¿podría ver el proyecto? Sí, claro, el proyecto está detrás de mí, pero te lo voy a mostrar. Ahí está. Ya, vamos a hacer esta hermosa muñeca playera. Ya, ahí está. Patricia Vera dice, volvimos. Sí, gracias. Ahí está. Ya, ella es la que lleva, vamos a hacer a ella. Así que la vamos a dejar ahí, que el internet no nos juegue una mala pasada. Alexandra Vera Calderón dice, buen día, mis, estoy, buen día, profesora, estoy trabajando. Oh, qué linda, gracias por estar trabajando y acompañarnos en la transmisión. Gracias, chicas. Un millón de gracias. Ya, voy a marcar cinco centímetros hacia abajo. Recuerden que no es recto, ya, sino es ligeramente en diagonal. Ahora voy a meter, entro aquí donde he marcado, a un centímetro de donde va a estar la nariz y hacia abajo, cojo relleno y saco, ya, cojo relleno y saco. Voy a hacer esto tres veces, ya, para formar el cachete. Este es un faccionado bastante sencillo. Pueden ir a nuestra página, tenemos un tutorial también, ahí hemos compartido, ya hace regular tiempito. Tenemos un tutorial, ahí, de cómo hacer este faccionado. Bueno, es una mamá anuela, pero son las mismas puntadas, ya. Patricia Vera dice, lindo proyecto, como todos sus trabajos, mil bendiciones por compartir su conocimiento. Saludos desde Ecuador. Gracias, 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 chicas, muchísimas gracias por estar ahí, por acompañarnos, mil gracias. Lo mismo voy a hacer, crucé en diagonal y voy a hacer lo mismo acá al otro lado, ya, chicas, voy a pasar igual tres veces hasta que mi hilo ya no regrese. Ya, estoy usando hilo grueso, le llaman hilo jean, también le llaman, ya. Gracias a todas las que nos acompañan, no las puedo leer a todas, así que después las leo, chicas. Patira, Osalao, dice, ¿cuál es su página, por favor? Artesano de Mili Ruiz, ya, nuestro logo es una, es una mandala, así nos encuentran en el Facebook. Artesano de Mili Ruiz, esta es nuestra página, chicas, ya. Ya, pueden ir, revisen nuestros proyectos, tenemos moldes en venta, tenemos, este, todas las transmisiones las compartimos por ahí también, así que cualquier cosa, cualquier duda pueden escribirnos. Entonces, ya, ahí ya tenemos las puntas, de acá hacia acá, tres veces es jalado, ubico la nariz, un centímetro hacia un lado, hacia el otro, y de acá hacia acá, cinco centímetros. No es recto, es ligeramente en diagonal, ya, para ambos lados. Entonces, ahí ya lo tengo marcadito. Claudia Maldonado dice, buen día, ¿me puede decir qué tela es y cómo la compro en México? Es que las telas tienen diferentes nombres en los países, acá en Perú se llama algodón licrado, no sé en México si tiene el mismo nombre. Si a ver, si alguien de las compañeras, de las chicas que están ahí, ¿saben cómo se llama en México? Le comparten a, ¿cómo se llama mi amor la señora que pregunta? Claudia Maldonado. Le comparten a Claudia, ¿cómo se llama el algodón licrado en Ecuador? ¿Tiene el mismo nombre o cambia de nombre? En México. Ah, en México, perdón, en México. Va a tirar o salados, dice, primera vez que la veo, ¿me puede mostrar el proyecto? Decía, ¿me puede conectar? Ya, ahí está. El proyecto, se ve, el proyecto está detrás de mis chicas. Ahorita, en un ratito te lo muestro, ¿ya? Ya, ya está. Miren, ya marqué ahí punto medio, este, ya faccioné lo que va a ser la, los ojitos y la sonrisa, ¿ya? Ahí está. Ahora voy a pintar los ojitos. Entonces, yo puedo usar también este, miren. Tengo como unas plantillitas, ¿ya? Que son como unos ovelos pequeñitos. Los voy a poner acá y los voy a marcar, ¿ya? Entonces, cosa que así. El lapicito. Vale, por ahí está mi lápiz, amor. ¿Qué lápiz? Un lapicito, pasa. ¿Te puedo pasar a ver esto? No, no, no. Un lapicito. No, te voy a dar un lapicito. Sí, por favor, pásame el lapicito. ¿Qué está, vale? Marta C. Jelves Airas dice, hola, Mili Valentino, saludos desde Medellín, Colombia, un abrazo y feliz día. Hola. Valentino, buenos días, te dijeron. Hola. Hola, dice, Vale. Vale es poco riendo a buscarme un lápiz. Ya está. Te saludan, hijo mío. Hola. Mercedes, Mercedes, Vida, Mercedes, Mercedes, Vida, Riva de Neira, Riva de Neira Torres, dice, Profe, le comento que egresis a todas las manualistas de artística, me había primera vez que hice una cabeza de muñeca apasionada. Oh, felicitaciones. Muy bien, mire, la clave está en practicar. Haz muchas cabezas más y vas a ver que ya no vas a necesitar ni centímetro, ni molde, tu mano solita, ya se va a ir, de verdad. Ese es el truco. El único truco es ese. Ya. He marcado los dos óvalos que les dije, ya, y ahora voy a usar pintura acrílica color blanco, ya, pintura acrílica color blanco. Vamos a dejar la carita lista y vamos a empezar luego con el cuerpo, ya, chicas. Una base blanca para todo, en todo el ojito. Ahorita les voy a mostrar. Ya, voy a pintar todo el óvalo de color blanco. Dora Melián Pinto dice, buen día, saludos desde Argentina. Buenos días, Doria. Acá no corren los mensajes. A ver, un segundo, chicas. Uy, ya estamos acá. Uy, ya pasaron muchos comentarios que ya no los pude ver. Marlene Quintero de Colombia, bienvenida, Marlene. Luego las leo a todas, chicas, ya. Les prometo que las voy a leer. Pero ahorita, si me pongo a leerlas, ya no avanzo, chicas. Me encantaría leerlas, pero me distraería. Así que me voy a concentrar en esto y les voy a ir enseñando lo que voy a ir avanzando acá. Porque la cámara no permite ver. Pero lo que estoy haciendo es pintar este óvalo que ustedes han visto que hice. Ya. Estoy sola, chicas. Vale, se fue. Ya va a empezar su clase, creo. Claudia Cobo dice, buenos días, hermoso proyecto. Dios te bendiga siempre desde Cali, Colombia. Ya compartí. Hola, gracias, chicas. No se olviden de compartir. Llegando y compartiendo. Pequeñas, chicas, bonitas. Compartiendo, compartiendo en todos sus grupos. Ayúdennos a compartir. Para que muchas manualistas, muchas chicas, también aprendan, empiecen sus negocios. No, si les gustan las manualidades, pueden hacerlo como negocio o a una muñequita para relajarse un poco. Mariela Ángelica Pineda Pardo dice, la práctica hace el maestro. Sí, Marielita, es cierto. Ahí nos acompaña la profesora Marielita. Es cierto, es cierto, nunca se termina de aprender, además, chicas. Siempre estamos aprendiendo. Pero en verdad, mientras más muñecos haces, cada vez vas agarrando más práctica. Así que no tengan miedo a equivocarse, chicas. Se equivocan, vuelven a comenzar. Mami, ya empezó mi clase. Ya, mi amor, ya gracias. Así que ahora sí me quedo. Ya me tengo que ir. Ahora sí, chicas, ya no las voy a apoyar. Miren, he pintado los óvalos, los he pintado de color blanco. ¿Ya? Ahora, lo que vamos a hacer ahora, miren. Vamos a ponerla acá. Ah, está guapa. Ahí está. Ahora, vamos a usar el color azul, ¿ya? Ustedes en verdad pueden ponerle ojos marrones, verdes, los colores que quieran, ¿ya? Pero yo voy a usar el color azul. Así que. Cargo poquito, nada más estoy usando un pincel angular. No sé si se ve. Es un pincel angular número 2, ¿ya? Es un angular número 2. Y solo voy a cargar la punta, la punta del pincel, ¿ya? Este, con el color azul. Así, poquito nada más. Compartan, chicas, compartan. Compartan, por favor, esta transmisión para llegar a muchas amigas más, ¿ya? Con el pintado es lo mismo, ¿no? La mayoría dicen, no, no me sale, yo no puedo. Sin temor, chicas. Sin miedo. Sin miedo. Empiecen uno y otro y otro cuando te des cuenta. Mientras más cabezas, más ojos hayas pintado, ya tus manos van a estar, pero, expertas. Ahorita les voy a mostrar, ya, estoy pintando la parte de arriba de azul, ya, formando ahí como el iris de lo, creo que se llama iris, chicas. Discúlpenme si me equivoco. Ahí está. Ayúdenme a compartir, no se olviden de compartir. Mira. Primero he pintado todo el óvalo blanco y luego la parte como de la mitad hacia arriba, ya, de color azul. Ahora lo que voy a hacer es con el pintabolitas, ya, esto nos ayuda un montón. Este es el pintabolitas, voy a escoger, si no tienes el pintabolitas lo puedes hacer con la parte de tu pincel, la cabecita de tu pincel, con eso también lo puedes hacer, ya. No nos compliquemos, chicas, si no tenemos el pintabolitas no hay problema, ya, lo podemos hacer con el pincel también, pero ya que tenemos a la mano pintabolitas, vamos a usar el pintabolitas, ya. Ahora vamos a usar el color negro. Una vez que tengamos los ojitos listos, ya va a ser todo mucho más fácil y vamos a poder empezar con el armado del cuerpo, ya. Voy a escoger el lado más gordito, la punta más gordita, ya. ¿Ven? Ahí ya va quedando. Ahora tenemos que esperar que seque un poco y vamos a hacer las pestañitas y los puntos de luz, ya. Y ya luego la vamos a maquillar. Vamos a dejar ahí un ratito porque corremos el riesgo de manchar nuestra carita, ya, si seguimos manipulándola. Entonces la vamos a dejar ahí un momento y luego seguimos porque nos faltan las pestañas y los puntos de luz nada más. Ya, vamos a dejar esto por acá. Y ahora sí seguimos con el cuerpito, ya, miren. Vamos a ponerle aquí. Alguien preguntó, me parece, estamos haciendo esta muñequita. Somos de artesano de Milly Ruiz, ya. Miren el detalle de su visera, ya. La visera tiene ahí su cuernito, su flor, el unicornio de flotador también tiene lo mismo. Le voy a quitar la toalla para que la puedan ver. Ahí está, ella está con su flotador. ¿Ven? Y ya está. Ahí la vamos a poner. Uy, la mano está para atrás. Ya, ahí está. Compartan, chicas, compartan esta transmisión y nosotras vamos a sortear nuestros moldes, ya, entre todas las amigas que han compartido. ¿Ahí se ve? Sí se ve. Así que ya, ahora sí vamos a empezar con el cuerpito. En los moldes va a estar todo bien especificado, chicas, ya. Este es el cuerpito, sacamos así doble, así, y luego volteamos para el otro lado, ya. Así y así. Este es el cuerpito, ya. Así que yo ya lo tengo más o menos llenito. Lo voy a llenar un poquito más. Ah, no puedo leerlas acá. No puedo leerlas, chicas. No puedo leerlas, así que disculpen porque no, no las puedo leer. No puedo leerlas, no puedo ver sus comentarios. Estoy usando tela licra. Voy a tratar de adivinar lo que ustedes me van a preguntar, ya. Así que estoy usando tela licra. Siempre me pregunten eso. Nuestra página es artesano de Mili Ruiz, ya. Estoy llenando ahora este cuerpito. Ya. Terminando las leo a todas, chicas, porque los comentarios no corren aquí. Se han quedado ahí. Se ha quedado en Marlene Quintero, Colombia. Bienvenidas las que van llegando, llegando y compartiendo, chicas. Llegando y compartiendo, ya. Voy a llenar este cuerpito llenito. No hasta que quede duro tampoco, ya. Pero que esté bien llenito, que no quede espacios vacíos. Ya. Así que la voy a ir llenando así, ya. Voy a llenar hasta arriba, ya. Es importante que el cuellito siempre esté bien llenito, porque recuerden que va a sostener a la cabeza. Vale, un favor, hijito. Vale, vale. No las puedo leer, chicas, queridas. No las leo, así que, este, si alguien me dice, voy a intentar, ya. No. No corren los comentarios, chicas. Gracias a todas las que van llegando. Ya tenemos el cuerpito ahí. Está bien llenito, chicas, ya. Bien llenito. Así. Vamos a acomodarlo bonito para que tampoco nos quede bolas por ningún lado, ya. Así que podemos ir acomodando para que nos quede bonita, sin bolas por ningún lado, ya. Vamos a cerrar este cuerpito. Uy, chicas, un pinchón. Un pinchón. Ya está. Seguro que a todas les ha pasado. Las quemadas y los pinchones son el pan de cada día, de las que hacemos manualidades, ¿verdad? Las veo conectadas ahí, pero no puedo tener interacción con ustedes, chicas, porque no corren los mensajes por aquí. Vale, un favor, hijito. Vale. Pásame la tablet, amor, para poder leer. No puedo leer acá. No corren los comentarios en mi celular. Ya, pásame la tablet, por favor. Usted lo tiene un 1%. Conectala, pues ahí está. Ya, bueno. Tráeme la sillita de ese que está ahí, la sillita verde. ¿Ya? Para poder leerlas acá, las chicas. Es cerrado. Toca, mi amor, acá. Ya, voy a intentar leerlas por acá, pequeñas. Pero, amor, no veo los comentarios en esto. Ya, ahora sí. Hola, María Valesca. Uy, vamos, 500 compartidas, chicas. ¿Es cierto eso? No puedo creer. Wendy. Hola, Eli. Ya está. Ya cerré. Ya, chicas, ya cerré ahí los bracitos. Miren, chicas, en verdad lo tengo bastante avanzadito porque ustedes ya saben rellenar, ya saben cerrar con la costura simple. Así que yo lo tengo avanzadito, ¿ya? Hola, Sol, es de mi corazón. Gracias. Hola, Wendy. ¿Cómo estás? Ahí las voy leyendo, ¿ya? Ahí las voy leyendo. Gracias, amor. Conecta, lejito, por favor. Uy, ya vamos 500. Qué preciosa, dice. Qué preciosa es la muñeca con el gato. Se las voy a mostrar, ¿ya? Les voy a mostrar a mi muñeca con el gato. Creo que vamos bien en las compartidas. Les voy a enseñar. Miren, chicas. ¿Cuántas de nosotros en la mañana? Bueno, yo no tengo gato, pero tengo perrito. Miren, el gato feliz, rechonchito, de tanto amor que le da la dueña. Miren, hola, hola. Dice, vale, te vamos a poner falta. Vale, estuvo acá y ya se fue. Y este es el que hicimos la semana pasada. Así que pueden ir a nuestra página y descargar los moldes porque hemos compartido. Está la clase y los moldes para que puedan hacer este hermoso duendecito. Ya los moldes fueron compartidos. Así que todas, cualquiera puede ir y descargarlo. Oye, chicas, ahí está. Este es nuestro duendecito que le pusimos Lucas a las finales. Ahora sí, sigamos. Y nuestro hermoso abejorro, miren. Nuestro hermoso abejorrito. Nuestra abeja hermosa. Amo mi abeja. Así que ahora sí, sigamos, chicas, sigamos. Los bracitos ya están bien llenitos. Acá las miro. Súper bello su duende, profe. Gracias, Isabela. Muy lindos sus proyectos. Bello, profe. Gracias, 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 hermoso. Gracias, chicas. Son muy generosas, muy generosas. Vivianita, Lucila. Qué linda su gatita al aire. Ah, su guatita. Sí. Sí, es una barrigona. Una golosa, pues. Está llena de miel. Voy a cerrar los bracitos, chicas. Están bellos sus proyectos. Gracias, chicas. Hola, gracias desde Costa Rica. Gracias, gracias a todos. Ustedes ven bien, porque acá me sale que la transmisión se quede en pausa. Pero yo la reanudo y seguimos. Se está cortando la transmisión. Se queda en pausa. Tienen inconvenientes para verla, para ver la transmisión. Porque acá, saludo desde Puno. Hola, Wendy, bienvenida. Acá se queda en pausa y me dice reanudar. Se les está, se está cortando. Usa algodón licrado sintético o cuál, por favor. Profesora, usa algodón licrado sintético. ¿Me puede indicar? ¿Cuál? La napa, la napa de, la de bolsa azul, que es la que tiene mejor consistencia, cuerpo, ¿no? Se mantiene, se expande bien. No sé, no sé a qué te refieres. Solo hace un momento, solo hace un rato. Ahora ya no me sé. Porque acá me sale que se queda en pausa. No sé, no sé qué es lo que pasa. No sé si es mi celular o es el internet. Nuestra página es Artesano de Mili Ruiz, chicas. ¿Ya? Miren. Arte sano de Mili Ruiz. Nuestro logo es una mandala. ¿Se ve bien? Sí se ve bien, ¿verdad? Este es nuestro logo. Una mandala. Artesano de Mili Ruiz. Así nos encuentran en las redes, chicas. ¿Ya? Vayan corriendito y descarguen su molde del Duende Lucas. ¿Ya? Ahí está nuestro duendecito. Es un duendecito estilo country. No, acá se ve bien. Qué bueno. Por rato se pausa. Ah, bueno, ya. Sí, pues es una pausa. Pero menos mal que no se corta, chicas. Así que saludos de México. Sí, el internet es un desastre. Es que hay mucha demanda también. Pues los chicos hasta ahora están en clase. Así que es comprensible. El trabajo, las clases. Así que este... Voy a avanzar lo más que pueda, chicas. Ya espero que no tener más inconvenientes. Hola, Marta. Artesano de Mili Ruiz. Sí, 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 chicas. Exacto. Hola, ahí está Sole. Sole de mi corazón. Muchas gracias. Ahí Sole les está compartiendo nuestra página. Todo está bien por aquí. Debe ser la internet. Sí, Marielita. A veces el internet nos juega malas pasadas. Claudia, gracias. Gracias, gracias. Gracias, Claudita. Voy a cerrar los bracitos. Ya están llenitos, chicas. Para adelantar un poco. Porque si no, el tiempo nos queda corto. Vamos a quedar con un cuerpo sin cabeza. No quiero que eso pase, ¿ya? Trataré de hacerlo lo más rápido. Hola, Pati. Pati. Hay varias Patis. Pati ira. Hola, Pati ira. Ah, Pati ira. Hola, son ambas. Gracias, chicas bellas. Muchísimas. Cuéntenme cómo vamos con las compartidas. Cuéntenme cómo vamos. Giovanna. Hola, Giovanna. Llegaste. Oh, no te vi. Gracias. Gracias. Mónica Rodríguez. ¿Cómo están, chicas? Mónica Rodríguez es... Mónica Rodríguez, mi sobrina. ¿O es otra Mónica Rodríguez? Tengo una sobrina, Mónica Rodríguez. Acá no puedo ver. María Soledad. Hola, señora Soledad. Profesora Soledad. ¿Cómo está? Gracias por estar ahí. Muchísimas gracias a todos. 540 compartidas. Muy bien, chicas. ¿Cuánto tiempo vamos? 11 y 15. Hemos salido 10 y media. Tenemos hasta... 10 y media. Hasta las 12 vamos a estar. Así que todavía tenemos 45 minutos. Bracitos cerrados, ¿ya? Bracitos llenitos, bracitos cerraditos. Ya está el cuerpo, ya están los bracitos. Y miren, les voy a explicar las piernas. Ya las tengo avanzaditas. A ver, les voy a explicar por acá. ¿Dónde está mi molde de la piernita? Acá está. Este es el molde de la piernita. Este es el molde de la piernita. Ya está llenita. Ya. Lo que vamos a hacer es... Vamos a llenar toda la piernita. Y yo le he puesto una base de troca. Ya. Llenamos, llenamos. Y yo siempre empiezo a pegar primero acá. Por motivos de tiempo, yo ya lo he ido avanzando, chicas. Porque el proyecto es un poco laborioso, así que no quiero quedarme a medias. Así que ponen la plantilla y van pegando. Si no tienen esta plantilla de madera, no se compliquen. Pueden usar cartón paja, ¿ya? Esto no lleva varilla. Tienen un agujerito acá, pero no le he puesto varilla. Así que tranquilamente pueden usar el cartón paja. Ya. El cartón paja es un cartón... Es un cartón grueso. Como este, mira. Este es el cartón paja. Ahí está una plantillita justo, ¿ya? Es gruesito. Es un cartoncito grueso. Si no tienes la plantilla... Esta plantilla es de truco, pero puedes usar el cartón también. Ya. Siempre empiezo por acá. Empiezo a cerrar, a cerrar. Y cuando ya estoy por acá, antes de cerrar aquí, yo empiezo a llenar. Por todos lados, para que quede bien llenita. Y una vez que ya está bien llenita, para que la napa no se salga por todos lados. En esta pequeña abertura, nomás voy acomodando, voy llenando. Y luego ya recién lo cierro, ¿ya? Así que ya lo tengo lista. Voy a hacer dos pequeños agujeritos. Ya. Voy... Acomodo bien mis piecitos, ¿ya? De manera que me queden así derechitos, no me queden torcidos. De la mejor forma. Ya. Así que aquí voy a hacer esto. Lo voy a dejar aquí. Van con alambre, chica, ¿ya? Van con alambres. Para que se pueda parar nuestra muñequita. Si no le pones alambre, ya va a ser una muñequita que va a quedar sentadita, ¿ya? Porque el alambre le da estabilidad, ¿ya? Así que ahí va uno y acá va el otro. Vamos a avanzar ahora con el chorcito, ¿ya? Ahí están las piernitas con sus alambres. Lo voy a poner aquí. Vamos a avanzar en el chor, ¿ya? El chor va a venir con una... En el molde va a venir una piecita así, como esta. ¿Ya? Este es el chorcito, ¿ya? Lo primero que van a hacer... Sacan dos de estas. Lo primero que van a hacer es unir estas piezas, ¿ya? Así. Unen esta parte de acá. Unen esta parte y ya luego cuando abren, cierran esto de acá. ¿Ya? Ahí está. Este es el chorcito, ¿ya? Así que en la muestra yo le puse un detalle. Le puse una greca, pero ya no me alcanza el tiempo, chicas. Así que le pueden poner una greca, ¿ya? Yo le puse acá. Si nos alcanza el tiempo, le pongo acá también la grequita. Pero vamos a apesurarnos un poquito, ¿ya? Así que le voy a hacer una pequeña bastita ahí este... En el borde y luego vamos a poner en la cintura también una puntadita tipo el bar. Luego jalamos, ¿ya? Así que la idea es de que todas puedan hacerlo y nadie nos diga, bueno, yo no tengo máquina, no puedo. Así que todos vamos a tratar de hacer que más tenga trabajo hecho a mano que a máquina. Claro, si tienen máquina lo hacen en un ratito, ¿ya? Es mucho más fácil, pero las que no tienen máquina agarran su aguja, su hilo y también lo pueden hacer. ¿Ya, chicas? Por ofeca en Ecuador se le conoce como cartón prensado. Ah, debe ser, chicas. Un proyecto muy hermoso. Yo ya volví a compartir. Dios bendiga esa mano. Gracias, Claudia. Gracias, gracias, gracias a todos. Un millón de gracias. Entonces, chicas, escríbanme con toda confianza, ¿ya? Y este, para saber precio de los kits, precio de los moldes, chicas. Disculpen que por acá no les pueda dar los precios. En verdad son bastante accesibles las que han adquirido nuestros moldes, nuestros kits. Ya saben que, ¿no? Que en verdad están al alcance de todos. Así que, escríbanos terminando la transmisión. En verdad, ahorita, en este momento yo he desactivado el WhatsApp. Les cuento que mi celular está súper lleno. La memoria está, ya no hay espacio, no hay espacio. Trato de liberar todo. Así que he tenido que eliminar hasta el WhatsApp para poder tener el Facebook. Así que en un rato termina la transmisión y me vuelvo a conectar el WhatsApp, ¿ya? He tenido que hacer eso para evitar el riesgo de que se me corte porque la memoria está llena. Así que he tratado de eliminar un poco de fotos, descargarlos. Pero ya necesita cambios seguramente. Este celular ya me está acompañando bastante tiempo. Así que... Pero escríbanme, escríbanme. Déjenme un mensajito si desean por el Facebook, ¿ya? Ahí hay un botón también, este... En nuestra página también hay un botoncito de WhatsApp, de mentón. Me pueden dejar un mensaje, ¿ya? Porque si me escriben terminando la transmisión, tal vez no las pueda leer. Porque todavía tengo que volver a instalar el WhatsApp. Ahorita no lo tengo en el celular. ¿De chicas? Sí, ya compré a la abuelita. Ah, gracias. Sí, Valesca. Muchas gracias, Valesca. Un millón de gracias. Estaba haciendo el cherry. Estaba haciendo el cherry. Gracias, María Valesca. Muchísimas gracias. Gracias, chicas hermosas. Compartamos. Aquí en Chile, cartón piedra. Ah, mira. ¿Cuántos nombres tienen, no? Acá se llama cartón paja, cartón piedra, cartón prensado. Sí, pues a veces me dicen, ¿y cómo se llama? Es que a veces las telas en cada país tienen diferente nombre. Las telas, los materiales, en verdad, ¿no? Los materiales. Hermoso proyecto. Gracias, bienvenida, Blanca. Jessica Contreras. Uy, vamos, 636, chicas. Qué campeonas que son. Genial, 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 chicas. Estoy muy agradecida con ustedes. Está linkeada nuestra página ahí abajo, así que pueden dar este clic y ese enlace les va a llevar directo a nuestra página. Ya, artesano de Mili Ruiz. Volvemos a salir el día miércoles 19. El día miércoles 19 de mayo a las 4 de la tarde nos volvemos a encontrar. Ya, voy a preparar algo lindo otra vez para ustedes. Y así que, acompáñenme, por favor, chicas, ¿ya? Acompáñenme. Yo feliz de compartir con ustedes. Me pueden escribir si tienen alguna duda, están realizando su proyecto. Cualquier inquieto que tengan, escríbanme, ¿ya? Con toda confianza. Ya está. Le echo una pequeña bastita nada más. Hola, amor. Necesito esto. Ya, hijito, gracias. Ya está. Y ahora vamos a hacer una costurita. Vamos a usar ahora el otro hilo que es un poco más grueso. Para la cintura, ¿ya? Porque de esos hilos vamos a jalar. Muy linda, dice. Buen día. Dice. Uy, alguien se fue muy rápido su comentario. No, el internet se fue. Uy, no me digan. Acá está bien todo, ¿no, chicas? Porque acá yo me veo. Sí, me veo. Me veo bien. Bueno, veo bien la transmisión, ¿ah? Veo bien la transmisión. Wendy, Pilar, Karina. Gracias, chicas. Buen día. Buen día. Buen día a todas. Ya, acá es una pequeña bastita, ¿ya? Para ajustar en la cintura de nuestra muñeca. En verdad, teniendo el patrón. Ya ustedes, si quieren, le ponen vestido. Le ponen ahí otro detalle. Y le hacen el chorcito a la rodilla. Como un chavito. Le llaman acá. Este chavito, snicker, pescador. Esos pantaloncitos que son hasta la rodilla. Ya ustedes pueden ir adaptando los patrones también. Así que. Bueno. Uy, estaban pasando. Buenos días. Muy lindo. Pero mi celular se baja la batería rápido. Hola, ¿cómo estás? Uy, alguien me escribe por ahí. ¿Alguien me escribe? Chicas, en este momento no las puedo leer. Alguien me está mandando mensajes. Terminando la transmisión, voy a revisar todo. ¿Ya, chicas? Disculpen que en este momento no puedo responder. Hola, pero que primera vez que la veo. Me gusta lo que realiza. Muchas gracias, Consuelo. Somos artesanos de Mirirruis. ¿Ya? Puedes ir a... Nuestra página está linkeada abajo. Así que puedes dar clic ahí. Y ese enlace te va a llevar directo a nuestra página. Puedes darle una chequeada. Nuestros proyectos. Tenemos kits, moldes. Y nuestras clases están compartidas siempre en nuestra página y en la página artística oficial. Por donde estamos transmitiendo ahora. ¿Ya? ¿Ya? La semana pasada hicimos un hermoso duende. Así que puedes ir y descargar los moldes. Y compartirlo, claro, chicas. ¿Ya? Saltacharcos, le digo yo. Ah, a los pantalones. ¿Te refieres a los pantalones? Qué gracioso. Sí. Saltacharcos. Acá se llama chavitos. ¿Será porque el chavo tiene los pantalones así cortitos. Chavito. También le llaman snicker. Pantalón pescador. De todas las formas le llaman. Pero podrías hacerlo así si deseas, ¿no? Sería linda también una playerita con su saltacharcos. Como dice nuestra amiga. 677. Chicas, qué generosas. Saludos desde México. Muy bien. Compartan, compartan. Llegando, compartiendo. Hola, Ruth Elizabeth. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias. Sí, profe. A los pantalones. Sí, ya entendí, ya entendí. Estamos haciendo este proyecto para las que recién llegan, ¿ya? Estamos haciendo esta hermosa muñeca que está lista para ir a la playa, chicas. Mira. Está lista para ir a la playa, ¿ya? Le falta su helado, nada más. Así. Ya está. Ahí la vamos a dejar. Vamos a poner aquí. Mire, estoy poniéndolo el chorcito, ¿ya? Para luego poner el cuerpito. Ahí está. Ahí la voy a dejar un ratito. Ya está. Vamos a conectar. Disculpe. Voy a mover. Un segundo, nada más. Voy a conectar la pistola de silicona. Ya está. Ya está. Esto va a ir acá, chicas, así. ¿Ven? Luego voy a poner aquí. Aquí, ¿ven? Calculo. Ya. Voy a calcular aquí. Dónde pueden ir las piernitas. Así. De manera que quede así bonito. Voy a poner ahí. Y ya luego pongo los bracitos. ¿Ya? Vamos a esperar que caliente un poco. El flotador es una pieza así, chicas. Miren. A ver, a ver. En el molde va a venir así. ¿Ya? En el molde va a venir así. Ustedes sacan doble. ¿Ya? En el molde va a estar así. Lo sacan doble. Para un lado y para el otro. Claro. Va a doble tela. ¿Ya? Va abierto por un lado. Para poder rellenar y luego unir. ¿Ya? He usado tela polar. He usado tela polar. Ah, dice el profe compartido tanto. ¿Quién es? Wendy. Ay, Wendy. Muchísimas gracias. Uy, alguien me manda patos. Giovanna con sus flotadores. Qué graciosa. Buenos días, profe linda. Trabajo. Me encanta la muñequita. La muñequería. Sí. Todas las que estamos acá amamos la muñequería. Esa es nuestra razón de estar aquí. Las muñecas. Así que. No es un proyecto complicado. Pero sí es laborioso. ¿Ya? Así que toma su tiempito. Toma su tiempito. Uy, alguien escribió. Hola, Ikra. ¿Cómo está? Saludos. Buenos días para usted. Un gusto saludarle. Bendiciones. Gracias por su tiempo y sobre tu proyecto. Gracias. Deseo lindo. Bendecido viernes para usted. Y todos los auditores. Bendiciones. Ikra. El mensaje es largo. Ikra. No lo puedo leer todo. Ikra. Es un artesano también que nos acompaña. ¿De dónde eres? Ikra. Me dijiste de Guatemala, Puerto Rico, Argentina. No recuerdo. Ikra. ¿De dónde nos acompañas? Soldado caído. Me bloquearon. Dice. A todas nos pasa. Gracias por compartir, chicas. Tanto que ya las están bloqueando. Voy a cerrar aquí. Estoy usando hilo blanco. Puntada. Una puntada. Una puntada arriba. Una puntada abajo. Ya. Puntada arriba. Puntada abajo. De manera que quede cerrado. Ya. Ahora les voy a mostrar. Voy uniendo de manera que quede así. Ya. Ahí queda. Línea con línea. Ya. Voy acomodando la napa y voy cerrando. Saludos desde México. Jovanna ya fue Jovanita. Mucho ha compartido. Luego otra vez vas a tener este. Luego otra vez te van a desbloquear y vas a poder compartir. A mí me ha pasado muchas veces también compartiendo a mis compañeras. Luego me pasó. Una vez me pusieron una sanción bien extensa. Tenía como dos o tres semanas sin compartir. Pero en fin. Soldado caído. Elizabeth. Hola Verónica. Profe. Buenos días. Qué preciosa la moniquita. Hola chicas. Hola Verito. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Estoy cerrando. Ya. Una puntada arriba. Una puntada. Jovanna no llore. Jovanna. Por favor. Te van a desbloquear en unos días. Ojalá que para el viernes esté desbloqueada Jovanita. Para el miércoles de la otra semana que salimos. Puntada arriba. Puntada abajo. Ya. Esta. Esta. Este. El polar. Me. Me. En verdad. Me da la facilidad luego de poder meterlo al cuerpito. Porque es una telita que. Que estira. ¿No? Que cede también. Así que. He usado la prolongación para los postados. Profe. La felicito por este hermoso proyecto. Muchas gracias. De Villavicencio. Colombia. Gracias chicas. Sigan compartiendo las que van llegando. Yo agradecidísima con todas ustedes. Ya. Ahí tenemos esto. Como una dona ese flotador. Ya. Lo vamos acomodando para que quede así lindo. Esta es la cabeza del unicornio. Me voy a descargar en el nombre. La cabeza del unicornio. No encuentro la cabeza del unicornio. Pero. Lo tengo acá. Acá está. Esta es la cabeza del unicornio. Ya. Lo vamos a llenar. Bueno acá. Me falta un pedacito. Lo vamos a llenar bien llenito. Bien llenito. Y lo vamos a cerrar abajo. Puntada. Puntada. Envolvente. Jalo. Y cierro. Ya. Este es el unicornio. Luego lo voy a unir a este lado acá. Ya. A ver. Vamos a ver por dónde puede quedar. Miren. Este va a entrar acá. Ya. Va a entrar ahí. Porque este es el flotador de nuestra pequeña. Así que voy a calcular. Y puede ir aquí. Ya. Lo voy a sacar. Y voy a asegurar. Ya. Con el hilo blanco igual. Otra vez. Puntada arriba. Y puntada abajo. Y voy a ir cerrando. La pistola se calentó mucho chicas. Con la pistola ya está caliente. Voy a aprovechar aquí. Miren. Voy a poner. Pincho el alambre hasta que toque el cartón. Ya tocó el cartón. Acá también. Ya. Y voy a poner aquí. Para que. Para que ya no se mueva ni se corra. Ahí le estoy poniendo un puntito de silicona para que. Pegue ahí. Ya. Ahí lo voy a dejar. Ya desconecté esto. Así que sigamos chicas. Sigamos. Puntada arriba. Y puntada abajo. ¿Ya? Profe. ¿De qué parte das tus clases? Hola, Sandrita. Somos de Lima, Perú. Somos de Lima, Perú. Dos mensajes. Sí, Sol. Sí, Sol. Es un proyecto muy bonito. Es un proyecto muy bonito. Excelente. Hola, Dolly. Gracias, chicas. Somos de Lima, Perú. Escríbanos. 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 Sí, somos de Lima, Perú. Ya. Escríbanos, chicas. Podemos vender al extranjero. También ya tenemos nuestra cuenta de Paypal. Por Western Union también pueden hacer los propósitos. Así que ya podemos compartir un poco más con ustedes, chicas. Escríbanme. Ya. Porque el cosita estamos para atenderlos con todo gusto. Ahí va quedando así. ¿Ves? Ahí va quedando el flotador. ¿Ves el flotador? Ah, ¿cómo lo ponemos? Así. Ahí va quedando el flotador. Ahora vamos a terminar de armar el unicorn. Ya está. Ya está. Vamos a ponerle sus ojitos. Ya. Lleva unos ojitos que son perlas. No les puedo decir el tamaño, chicas, pero son unas perlas pequeñitas. Bien. Son pequeñitas, ¿ya? Son pequeñitas, ¿ya? Así que vamos a usar estas. Vamos a usar hilo blanco, ¿ya, chicas? Con hilo blanco, porque si no, nuestro unicornio ya no se va a ver tan lindo. Así que vamos a poner hilo blanco. Vamos a pegar este, vamos a pegar este, los ojitos, ¿ya? Con el hilo blanco. Ahorita les voy a ir mostrando. Luego hay que ponerle el cuernito y las flores, ¿ya? No sé cómo vamos con el tiempo. Uy, chicas. El tiempo, el tiempo, el tiempo. Muy bien. Entro por aquí, por abajo. Y al culo. Ya voy saliendo por acá. El tiempo nos está ganando, queridas chicas. Así que me voy a apurar, ¿ya? Me voy a apurar. Un poquito me voy a apurar. Para no dejar el proyecto a medias. Ya está. ¿Ven ahí? Ya puse un ojito. Ahora paso por el otro lado. Y vuelvo a salir por acá. Y ajusto un poquito, ajusto, ¿ya? Y salgo por abajo, ¿ya? Por aquí, por el cuello, podríamos decir. Y ahí por el cuello hago un remate chiquito. Aseguro bien para que no se suelten mis perlitas. Ya está. Ya está. Lleva dos orejitas, ¿ya? Estas son orejitas hechas también de polar. ¿Ya? Así que las orejitas las voy a cerrar. También voy a conectar mi pistola. Es que si la dejo conectada, se recalienta, chicas. Se recalienta. Ya he quemado varias pistolas. Así que con las pistolas de silicona hay que tener mucho cuidado. Gracias, Wendy, por los abrazos, por el cariño, por los corazones. Voy a cerrar acá, chicas, ¿ya? Las orejitas. El tiempo, el tiempo nos está ganando. Diez y media. Uy, chicas. Voy a apresurarme, ¿ya? Si no las leo, discúlpenme si no las leo porque ya tenemos poco tiempo. Recuerden compartir nuestra página. Denle like a nuestra página. Somos artesano de Mili Ruiz. Gracias, Sole, por compartirlo. Gracias, Isabela, por estar ahí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas. Gracias por estar ahí. Alguien me dijo en la mañana, Miss, me he levantado temprano para cocinar y entrar a la clase. Muy linda ella. Gracias. Muchas gracias. Ayúdenme a compartir, chicas. Sigan compartiendo, por favor. Sí, ella ya está lista para ir a la playa. En cuanto levanten la cuarentena, rumbo a la playa. Ya está lista ella. Lista, listísima. Les contaba que he vivido junto al mar casi toda mi niñez. Toda mi adolescencia he vivido junto al mar. Escuchando el sonido de las olas y las piedras. Así que, ya. Las orejitas van a ir acá. Voy a ver si está la pistola de silicona. Ahí está. Voy a ir pegando las orejitas. Ahorita les voy a mostrar. Ya. He pegado las orejitas. Este unicornio está medio orejito, pero está lindo. Ya. Miren. Las mechitas del unicornio, el adorno que tiene el unicornio son círculos. Miren, chicas. Son círculos de paño que los he cortado así, pero los he cortado así. Ya. Y luego, cuando los sueltas, se hacen así. Ahí se forman los rulitos. Ya. Ahí están los rulitos del unicornio. Entonces, ahí tengo uno. Lo mismo con el otro. Ya. Ahí están los rulitos del unicornio. Y el otro. Ya. Ahí están. Entonces, así. Voy a juntar los tres. Voy a juntar los tres. Los voy a unir con silicona. Y los voy a pegar. Ya. Van a ir por acá. Aquí detrás. Ya. Porque adelante va a ir el cuerno. Ahí va a ir quedando nuestro unicornio. Se ve. Ya. Ahí está. Vamos a ir acomodando para que se vea lindo. Lleva sus florecitas y su cuernito. Ya. Así que vamos a hacer el cuernito. El cuernito está hecho de tela lamé. Ya. Es un cuernito pequeñito. Lo vamos a llenar. Un segundo, chicas. Es pequeñito. Así que es laborioso de llenarlo. Pero. Con esta tijera maravillosa. Me ayuda un montón. Y ya está. Ya está llenito. Tenemos 20 minutos, chicas. Puerto Chancay. Se come pescado fresco, aroma a mar. ¿Quién es de Chancay? Elizabeth. Elizabeth. ¿Conoces Paramonga? Yo soy de ahí, de Paramonga. Claro que conozco Chancay. Barranca. Super. Bativilca. Caguacho. Toda la costa. Toda la costa. Así que he vivido junto al mar. Igual que tú. Lupe. Hola, Lupe. Ayúdanos a compartir, Lupe. Vayan compartiendo, chicas. Sí, he vivido junto al mar. Cuando teníamos los exámenes de colegio nos íbamos a estudiar junto al mar. Todos íbamos junto al mar. Ya, miren, he cerrado el cuernito, ven ahí. Lo he cerrado y ahora voy a, voy a cerrar y voy a ir hacia la punta, ya. Hacia arriba. Voy a salir por arriba. Voy a salir por arriba. Voy a salir por arriba y se salió mi agujita. Cuando estamos más apuradas, chicas. La hoja se soltó. No quiero que el proyecto se quede medio terminado. Wendy Pilar. Uy, ya no están poniendo las paraguas. El sol. Acá el clima está cambiando, chicas. Les contaré. Pero la profe de Ecuador. Gracias por su proyecto. Gracias. Ya, ahora sí. Voy a salir hacia arriba, ya. Salgo hacia arriba del cuernito. Y voy a enroscar. Voy a enroscar, enroscar, enroscar. Ya. Ven ahí. Solo lo enrosqué, ven. Lo enrosqué. Y ahora sí. Voy a rematar abajo, ya. Voy a enroscar bien y remato abajo. Ya está. Ese cuernito lo voy a pegar. Lo voy a pegar. Acá. Lo voy a pegar ahí. Y con las florecitas. Ahorita les voy a enseñar. Las florecitas son súper sencillas. Las florecitas. Ahorita vamos a hacer una nada más. Porque las otras ya las tengo listas. Muy bien. Ahorita les voy a enseñar. Las florecitas. Creo que las sí me llegué a hacer todas. Ah, ya. Acá tengo una para mostrarles. Miren las florecitas. Las florecitas son así. Ya. Es como un círculo. Pero le doy unas pequeñas ondas. Ya. Y luego voy a envolver. Envuelvo. Y voy pegando. Nada más, chicas. Y ahí ya se va formando la florecita. Mi disculpe. Mi disculpe. Mi disculpe. Mi disculpe. Mi disculpe. Ya. Ya. Solo envuelvo y ya está. Y va a quedar así nuestra florecita. ¿Ven? Solo envuelvo y ahí queda nuestra florecita. Ya. Así que ya tenemos el flotador. Vamos a unir ahora nuestro cuerpito. Ya. Ya. Dos piquetitos acá. Calculando. Ya. Ya he tomado más o menos la medida. Calculo. ¿Dónde van a ir? ¿Ya? ¿Dónde va a ir? ¿Dónde va a ir? Y voy a meter aquí. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Más chicas. Pues esto hay que coserlo, ¿ya? Hay que coserlo. Para que quede bien segurito ahí. Pero el tiempo nos está ganando. Pequeñas. Tenemos 15 minutos. Ya. Y nos falta el cabellito todavía. Así que ahí ya le subo su chorcito. ¿Ven? Ahí ya le voy subiendo su chorcito. ¿Se ve bien ahí? Ya. Ahí va su chorcito. Y he dejado acá dos hilitos. Solamente acá para hacer un nudito. ¿Ya? Así que acá ya está. Que se mire bien aquí. ¿Terminó tu clase, hijito? Sí, terminó mi clase. ¿Puedes venir un segundo, amor? Ya. Ya acá hago un nudito nada más. ¿No ha seguido? Vale, de una u otra manera se hace sentir. Sí, ahorita viene. Vale, me están preguntando por ti, hijito. ¿Puedes venir a ayudar a un segundo? Toma corazón. Ayúdame. Ve leyendo los comentarios. Volví, volví. Ya. Ahí ya está ella. Ahí. El flotador. Ya. Vamos a poner el flotador antes de poner las manitas. Ya. Vamos a poner el flotador. El flotador va ahí. Y la parte que va como el topsito es una piecita así, mire. Este es algodón, ¿ya? Es algodoncito. Una telita que estira. Giovanna Zurita dice, vale, de una u otra manera se hace sentir. Sí. Sí. Ahí ya está mal, ya llegó. Ya llegó, chicas. Lamentablemente no podré estar de nuevo por mucho tiempo, ya que tengo otra clase. Y después de esa clase ya tengo todas las... Ya de ahí tengo todo el fin de semana. Pero lamentablemente no podré estar con ustedes. Perdónenme, por favor. Ah. Perdónenlo, perdónenlo. Y así que con... Con Trecas Espejo dice, vamos, 835 compartidas. Genial, genial. Agradecidísima con ustedes. Sigan. Las que van llegando, compartiendo, chicas. Llegando y compartiendo, llegando y compartiendo, ya, chicas. Dora Medina Soto dice, profe, se la escucha un poco bajito. Oh, ahora sí, ya voy a levantar un poco la voz, ya, chicas. Estás llegando y compartiendo. Miren, la piecita del top es una piecita así, pequeña. Estoy al medio, estoy cosiendo, ya. Estoy haciendo así como un encarrujado acá al medio para que quede como un topsito. María Valesca Silva Mañón dice, vale, las clases primero. Sí, las clases primero, definitivamente, las clases primero. Valesca Menoridades Arci... Arci Niegas Espinosa dice, hola, buenas tardes, saludos desde Ecuador. Gracias, mire, muchas gracias, bienvenida. Milagros Guamán Castillo dice, sí, sigamos compartiendo. Digo, digo, dice, belleza de muñequita. Gracias, Mili, muchas gracias. Un ratito. Ya, entonces, ahora les voy a mostrar. Ya es esa piecita como un topsito, ya es algodón, así que se va acomodando bien ahí. Ahí queda como un topsito, ya. Todavía no he unido los bracitos, así que voy a bajar un poquito y voy a unir los brazos, ¿eh, chicas? Ya, ya casi, ya casi, ya casi. Ya casi. Ojalá que nos alcance el tiempo, nos faltan los zapatos, nos falta el cabello. Y ya está. El tiempo se va, se va, se va, se va, se va. Hola, hermana preciosa, ¿cómo estás? Ya, voy a hacer acá un... Los bracitos van a ir acá, chicas, así, miren. Los bracitos van a ir acá. Siempre deditos así para arriba, ¿ya? Voy a bajar un poco el unicornio. ¿Qué, mi amor? No creo poder entrar a mi clase de educación física. ¿Por qué? Probablemente manden el link de en WhatsApp web y tú estás usando tu celular y no me cargas en WhatsApp web o ahora. ¿Qué hacemos? Voy a conversar con el profesor por Messenger para ver si me pueden mandar el link, ya que... Sí, dile, por favor. No tenemos WhatsApp en este momento, dile, porque tenemos un problema, pero envíame fuerte. Ya. Por Messenger. ¿Todo controlado, chicas? ¿Todo controlado? Todo bajo control. Todo bajo control. Todo bajo control. Ya. Estoy uniendo los bracitos. He dejado una pequeña piquita ahí, ya un pequeño hilito para luego... Aquí no llego a sacar toda la aguja, ya. Regreso. Regreso por acá. Y voy ahí a ajustar. Vamos a hacer unas puntaditas así nomás, chicas, ya. Ustedes lo aseguran bien, bien, ya. Los bracitos tienen que estar bien aseguraditos. Vamos a hacer unas puntadas así nomás. Cuando Kai. Luego, los leo, queridas amigas. Muchas gracias por seguir compartiendo Gracias, gracias, gracias Gracias chicas, gracias Chicas ¿Qué le hacemos? Tenemos 8 minutos ¿Cómo le hacemos? Tenemos 8 minutos nada más Ahí va quedando así Ahí ya podemos subir el flotador De nuestra pequeña Ya Ahí está Vamos a cubrirla un poquito Aquí está Vamos a poner la cabeza Voy a usar una varita para la cabeza Disculpe que voy a bajarla un poco Aquí Vamos a usar el rubor Para su carita Disculpe Vamos a usar rubor para la carita Vamos a pegar la naricita Ya Ustedes cosan la chica Ya Ustedes tienen que coser la naricita Pero yo la voy a pegar Ya Vamos a echarle los puntitos de luz Vamos a ponerle los puntitos de luz Amor Amor estoy ocupadita corazón Pero ya entré Gracias hija Qué bueno Ya Y vamos a hacerle sus pestañitas Ya Vamos a hacerle sus pestañitas No Quedan unos minutos Si nos quedan solo minutos Minutos nada más Si nos quedan minutos nada más Así que ya De acá voy a jalar unas pestañitas Ahorita les voy a mostrar Estoy usando el pincel liner Ya Estoy usando el pincel liner Chicas Lástima que La cámara no deja ver Lo que estoy haciendo Y ya Así va quedando nuestra carita Ven Ya la pinté de rosado Le he puesto sus ojitos No le hemos hecho su sonrisita Todavía Chicas Cinco minutos La terminaremos en cinco minutos ¿Qué dicen ustedes? Un poco difícil ¿No? La muñequita lleva Una Una visera Ya Lleva una visera Así que Ahorita les voy a enseñar La viserita Que también la tengo Bien avanzada Ya Menos mal Avance todo Nos falta la sonrisa Ya Así que voy a entrar Por acá Con cuidado Voy a salir por acá Por el hoyito Y solo voy a pasar De acá Hacia acá Va a entrar una compañera A las doce Así que si nos sacan Del aire Chicas En verdad Solo nos falta Ya poner El cabellito De acá Hacia acá Ahí No quiero ni tocarla Chicas Porque está Está fresca La pinturita He hecho Los puntos blancos Y se puede malograr Nuestra Nuestra carita La sonrisa De acá Aca Así Bien Ahora Voy a hacer acá Un pequeño Agujerito Y por ahí Va a entrar La varillita Ya Por ahí Entra Nuestra varillita Y acá También Bien Saben que chicas El tiempo Nos ha ganado Vamos a usar Un palito De brocheta Que es Más fácil Para acomodar El tiempo Nos ganó Queridas Ya A ver Aquí Van a poner Ahí Les voy a compartir Un videíto Solamente Nos falta A pegar El cabellito La visera Es así Miren Ya La visera Es así Va cerradita Así Y acá Va sus detallitos Así como Le hemos puesto Al unicornio Sus florecitas Igual También va Con sus florecitas Allí Va con sus Sus flores Y su Cuernito Ya Ya el tiempo Nos está ganando Chicas Nos queda Tres minutos Muy difícil Que la terminemos En tres minutos Así que Mejor ya No me voy a Apurar Tanto Y vamos a hacerla Con paciencia 900 900 Compartidas Angicita Y yo Estoy Aquí En un calor Que no te imaginas Ya Esto hay que hacerlo Con paciencia Con cariño Ya Así que Vamos a ir Poniendo Acá La brochita Dos minutos Voy a hacer Un videito Chiquito Y les voy a Compartir En mi página Ya Para que vean Como queda Solamente Nos falta Pegar El Cabellito Estoy usando Ya Silicona Porque Lo ideal Es que Ustedes Lo Peguen El cabellito Para el cabellito He usado Un cartoncito Ya Esto tiene 60 vueltas 60 vueltas Es una Lana A ver Vamos a mirar Cuanto mide El cartoncito Mide 20 centímetros 20 centímetros 60 vueltas Chicas Nos van a sacar Del aire Ahorita Porque sigue Una compañera Les hago Un video Chiquito La muñeca Está armada Faltaría ponerle El cabello Y la visera Ya El tiempo Nos ha Quedado Corto Es un Proyecto Laborioso A pesar De que Lo he tenido Bien avanzadito La visera Es así Y va Este Les voy a enseñar El proyecto Terminado Ya Y la toallita Va acá La toalla Es una Una pieza De 50 Por 20 Por 18 Centímetros Ya Y esta Toallita Va acá Ustedes Ya la acomodan Y la ponen Así Ya Ahí va Con su toallita Nos faltó Los zapatitos Chicas En cualquier momento Nos sacan del aire Porque son Son ya Las 12 Ya Y sabemos Que a las 12 Entra Entra una Compañerita Así Así Hasta que Hasta que Nos saquen Del aire Voy a estar Acá Ya Hasta que Nos saquen Del aire Yo Agradecida Agradecida Con Todititas Ustedes Ya Agradecidísima Voy a Por mi página Les voy a hacer El videito Chiquito Nada más Ya Para que vean Como ponemos El cabello 20 Centímetros Y acá Tiene 10 Centímetros 60 Vueltas Una lana Mediana Voy a coser Aquí Ya Coso aquí Corto acá Y lo pongo Como una peluquita Y le hago Sus cachitos Ya Y luego va La visera La visera Está hecha De De paño Lensi Ya Miren Es una piecita Así Está hecha En el molde Va a estar así Se saca doble Ya Se saca doble Va con Sus detallitos Ahí Igual También va Con su Cuernito Ya Va con su Cuernito Y con sus Orejitas Ya Miren Vamos a intentarlo Hasta que Hasta que nos saquen Porque sabemos Que está Una compañerita Ya Hay una compañerita Y ella Tiene que entrar A las 12 Estoy casi Segura De ello Así que Chicas Hoy día Batieron récord Con las compartidas Así que Les vamos a publicar En breve A más tardar Mañana La lista De las ganadoras Ya La lista De las que han ganado Los moldes Un millón De gracias A todita Está linda La muñequita No se preocupe Tan bellas Tan bellas Tan bellas Intentaré Intentaré Pero Me parece que Entra una compañerita Porque el reencuentro Va a durar El reencuentro Internacional Dura 3 días Chicas Así que Vamos a ver Hagamos el intento Ya Estoy cosiendo Acá Estoy cosiendo Aquí Ya Acuérdense que Esta es una lana No es una lana Gruesa Tampoco es la Delgadita Si tiene la delgadita Solamente le da Más vueltas Ya También se puede hacer Con la lana delgadita Y con la lana gruesa Menos vueltas De acuerdo al volumen De cabello Que tú deseas Así que No queríamos Que quede calvita Pero no puede ser Que se quede calvita Intentemos Intentemos Yo voy a intentar Ya Hasta que Acá Estoy cosiendo Aquí La peluquita Estoy cosiendo Y ya está Estoy cosiendo La peluquita Corto acá Como que iba a quedar calva Imagínense Si la dejábamos Calvita Miren como le cambio La carita Ahí va Ahí le ponen Sus cachitos Ya Ahí le ponen Sus cachitos Vamos a hacerle Sus cachitos Nada más Y nos vamos Ya Vamos a poner acá Un puntito Nada más Para que no se vea Peladita Le hacemos Sus lacitos Y nos vamos Y ya Les compartimos Luego las fotitos Con Les voy a compartir Las fotos Como está hecha La viserita Es bastante Sencilla Está hecha De De paño Lenzi Y nos faltó Los zapatitos Ya Eso les voy a compartir Ya en un videolito Chiquito Así que aquí Nada más Le vamos a hacer Unos nuditos Así No quedó Calvita Que es lo principal Ahí está Ahí va Esta está Con las colitas Un poco más Más larguitas Ya Aquí Ustedes ya Con paciencia Van acomodando El pelito Ya Le hacen Los moñitos Así que ahorita Ya nos vamos Ya nos vamos Gracias a todas Un millón De gracias Ahí está Toda Hay que acomodarla Bonito Sus cachitos Solamente Estoy haciéndole así Para que no la vean Calvita Ya Para que no la vean Calvita Y La viserita Donde está La viserita Vaca Ahí A medio Terminar La viserita Pero Ahí está Así la vamos A dejar Ahí nomás Ya Ya luego Con paciencia Yo la termino Bonita Así Ahí está Ya Ahí está Nuestra guapa Falta su cuernito De arriba Pero ahí está Casi Casi 98% Listo Ya Así Así Ahora Si Me voy Me voy Ya le quité Cinco minutos A nuestro tiempo Así Que ahí van Acomodando Ustedes El chorcito Lo suben Un poco Más El chorcito Está Que se le cae A esta guapa Así Que gracias 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 Chicas Un millón De gracias Este ha sido Nuestro proyecto De hoy Que hemos preparado Para ustedes Con mucho cariño Ya chicas Así que nos faltó Las orejitas Las fotos Les voy a compartir Este La viserita Paso a paso Como la he hecho Ya Un millón De gracias Gracias Chicas Gracias Por tan hermosa A ustedes A ustedes A usted Y a Valentino Besos Cariños Las quiero un montón Gracias Por compartir Somos artes Sano De Mili Ruiz Denle like A nuestra página Síganos Y estén atentas A nuestras Próximas Transmisiones Ya vamos a estar Otra vez El día miércoles A las 4 de la tarde Un beso Se las quiere Se las quiere Se las quiere Agradecida con ustedes Dios las bendiga Chao bellas Chao chicas guapas